Luego de que el presidente municipal Galdino Huerta Escudero recibió las instalaciones del Palacio Municipal de Santa Lucía del Camino en presencia de representantes de la Secretaría General de Gobierno y un notario público, este viernes en el marco del Día del Policía en el Palacio Municipal de Santa Lucía del Camino, se rindió homenaje a la nueva administración de policías municipales. Estamos celebrando el Día del Policía, precisamente a partir del día 1 que comienza a tener actividad nuestra policía, estamos dándole las gracias por su día, estamos dándole las gracias por su labor y felicitándolo en este su día. Por su parte el presidente municipal Galdino Huerta señaló que recibe un municipio abandonado, luego de que durante la pasada administración clausuraran las oficinas y los servicios se prestaran a sedes alternas. Encontramos un municipio abandonado, motivo por el cual echamos mano a todos, como ven ya está todo limpio, está todo ya listo para recibir a la ciudadanía y bueno todo funcionando, ya vemos a la policía que ya está a cargo de la servidad pública y manteniendo en paz a nuestro municipio. Se abrió el día 2, el día de ayer, en el que ya todo está o la mayoría de los servicios están funcionando a la normalidad. Con imágenes de Alberto Aquino para MBM Televisión Angélica Colina.